Muchas gracias, señor Eduardo Maldonado, muchas gracias amigos de la televisión digital. Ya hace unos 40 minutos aproximadamente, los cuerpos de estos dos miembros de la Policía Militar del Orden Público han llegado a la capilla del complejo de la Policía Militar del Orden Público. En este momento, después de haber estado en una sala, donde participaron los familiares y todos los miembros de la Policía Militar han pasado por la sala dándoles el último adiós. El licenciado Eduardo Maldonado, Pablo Matamoros y Rina Leal, pues hoy ya pasan a la capilla donde va a ser la misa de Acción de Gracias en este momento. Usted puede observar la capilla, es pequeña la capilla, pero está completamente llena de todos sus compañeros, de la Policía Militar, la gente que ha venido de medios de comunicación y como puede ver, ya está listo el padre Aníbal Montoya, el capellán de las fuerzas del ejército para iniciar esta misa de Acción de Gracias. Los dos, acá solo están los dos policías militares que fueron trasladados de San Pedro Sula vía aérea y que una vez que finalice la misa, acá van a ser trasladados uno a Lauca, el Paraíso, y el otro al sector de San Lucas. El sargento raso de la Policía Militar Wilmer Antonio Pozo Rodríguez, él, pues, pertenecía al quinto batallón de la Policía Militar del Orden Público desde el 1 de septiembre de 2014, y Ronnie Mauricio Rodríguez Osorto, él pertenecía al quinto batallón también desde el 7 de diciembre de 2017. Ya todo preparado para iniciar esta misa de Acción de Gracias aquí en esta capilla del Complejo de la Policía Militar del Orden Público, donde van a ser, ya se participó de la ceremonia especial. Una vez que llegaron al complejo, hubo una valla por toda la entrada principal licenciado hasta llegar a la capilla, donde los bajaron de los vehículos fúnebres y en hombros de sus compañeros fueron trasladados hasta aquí, a este sector, a una pieza aparte de la capilla, donde pasaron todos los familiares y también los compañeros de armas. Y posteriormente, pues, hace unos minutos han sido trasladados aquí a la capilla, donde se va a dar inicio con esta misa de Acción de Gracias aquí en el Complejo de la Policía Militar del Orden Público. Hace un instante llegaban las autoridades, en este momento va ingresando el jefe del Estado Mayor Conjunto, vemos que ha ingresado ahorita aquí en la capilla, va ingresando, como ustedes pueden apreciar, va llegando también el Ministro de Defensa, el General en Condición de Retiro, don Freddy Santiago Díaz Zelaya, y el General Tito Livio Moreno, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, que han llegado ya aquí y van a ubicarse en las primeras sillas de esta capilla para esta celebración solemne de la misa de Acción de Gracias para estos dos ciudadanos que han muerto en el cumplimiento del deber. Como decía, uno de ellos es originario de San Lucas, el Paraíso, y el otro es del sector de Lauca. Son municipios vecinos del sector oriental del país y que una vez que finalice la misa de acá, del complejo de la Policía Militar, serán trasladados hasta esos sectores de la zona oriental del país. Una vez que finalice la misa, tendremos la oportunidad de hablar con las autoridades, de las autoridades tanto de Defensa como del Estado Mayor Conjunto. En el momento le da el pésame al señor Ministro de Defensa, el General Díaz Zelaya, a los familiares de estos policías militares que han muerto ayer en este enfrentamiento que hubo ahí en el sector del Progreso, cuando ellos hacían la guardia o la seguridad que trasladaban a Alexander Mendoza, alias El Porqui, al sector del Progreso, a los juzgados del Progreso y que fueron sorprendidos por delincuentes vestidos con uniformes de la Policía Militar y también con uniformes de la Fuerza Nacional de Maras y Pandillas. Mario Rivera, una vez que se lleve la misa de Acción de Gracias, perdón, de la misa de Cuerpo Presente, van directamente a su lugar de origen. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias compañeros en estudio, realmente son momentos muy tristes, muy dolorosos, lo que estamos viviendo todos los integrantes de Fuerzas Armadas en general y en particular de la Policía Militar de Roto en Público, ante la pérdida irreparable del Sargento Razo de Policía Militar, Wilmer Antonio Pozo Rodríguez y el Policía Militar Roni Mauricio Rodríguez Osorto, quienes entregaron su vida en el cumplimiento del deber. En unos momentos vamos a iniciar ya, licenciado, la misa de Cuerpo Presente, que será oficiada por el capellán de nuestras Fuerzas Armadas. Posteriormente se van a entregar acuerdos de duelo a sus familiares y finalmente sus cuerpos serán enviados al sector del Paraíso donde eran originarios. Son dos municipios bastante alejados de la capital de la República. ¿Van vía terrestre o irán a hacer el mismo protocolo vía aérea como trajeron de San Pedro Sula? Bien, esto ya está en proceso de confirmación, licenciado, no puedo darle en estos momentos el detalle al respecto. Sí, se está brindando todo el apoyo necesario a sus familias, estamos muy pendientes de ellos ya que sus familiares, sus hijos, sus hermanos, sus primos han entregado su vida en beneficio del pueblo hondureño. Reitero, son momentos difíciles, momentos dolorosos. Nosotros en las Fuerzas Armadas somos una familia y el dolor de uno, licenciado, es el dolor de todos. Muchas gracias, sentimos mucho, en nuestro sentido pésame a todas las miembros de la Policía Militar del Orden Público. Nuestro contacto completamente indirecto, imágenes de José Oseguera y Alain Francisco Velázquez Antunes, retornamos con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Bueno. Muchas gracias Nelson. Sí, muchas gracias Nelson Sorto. ¿Qué impresión tendrán los familiares cuando, Pablo, yo no sé, pero no es lo mismo que tú gradúes un ingeniero, un maestro, un doctor, cualquier otro profesor, un abogado, ahora los abogados corren peligro, los periodistas también corremos peligro, pero no hay ninguna duda que un trabajo difícil en este momento o en cualquier parte del mundo es el de un policía. Un policía está expuesto porque expone su vida. ¿A diario? Y esto es una evidencia. El delincuente también no tiene temor de enfrentarse a la autoridad y esto es una evidencia. Yo he hablado con madres, el otro día hablaba con una señora que tiene a sus tres hijos en la policía, sus tres hijos en la policía, ella no duerme, pero cuando tienen una asignación que cuidan a alguien que le asignan seguridad, ellos descansan más. ¿Me explico? Pero cuando andan en operatividad, en operatividad en calle permanentemente, las madres no duermen pensando que les puede pasar algo a sus hijos, pero cada quien escoge su carrera.